Había preparado los cuadros por una razón, porque en España el cierre del año 19 es un auténtico desastre sin paliativos. Han mentido como bellacos sobre las cifras del último cuatrimestre y quería decir esto para dejar constancia, como cuando los efectos del coronavirus se hagan sentir muy seriamente, España entrará en recesión, significa esto, crecimiento por debajo de cero, crecimiento por debajo de cero, me oyen ustedes bien. Entonces, esta panda de indocumentados, traidores y guerracivilistas que no gobierna, van a decir la culpa es del coronavirus. No, hombre, no. Esto la culpa la tenéis vosotros porque esto viene ya de antes. A ver, háganos un resumen de cuál es la situación al margen del coronavirus. Al margen del coronavirus. Año 19. Beneficios del IBEX. Menos 36%. Esa es una auténtica salvajada. El IBEX ha caído, los beneficios de este año han sido, de todas las 35 grandes empresas mayores del país, a 27.000 millones, que es menos de la mitad de lo que ganaron el año 2007. Con la crisis, con la burbuja inmobiliaria, etc. El PIB, bueno, había dado el último oficial porque primero decían que íbamos a crecer el 2,4, y esto me estoy refiriendo a principios de diciembre, luego que al 2,2 y finalmente el último han dicho el 2%. Bien, según el cálculo que hemos hecho, y ahora les explico por qué, el grupo de economistas y profesores independientes que nos dedicamos a hacer estas cosas por pura afición, bueno, y para que los españoles estén informados, porque si esperan estar informados por el AIREF, el Banco de España y el INE, apañados van ustedes. Bien, fíjense en lo siguiente, el primer trimestre del año pasado creció, si hacemos como que nos creemos, las cifras del INE, el 0,5%, el segundo trimestre el 0,4%, el tercer trimestre el 0,4% y, atención, el cuarto trimestre el 0,5%. Bueno, la desvergüenza, en los otros meses han tenido bastante desvergüenza, digamos la habitual, pero en el cuarto trimestre es que se han pasado auténticamente siete pueblos. Fíjense, les voy a dar, fíjense en lo siguiente, según nos cuenta el Banco de España, señor Koch, que no te dé vergüenza, que me parece bien que quiera irse usted al Banco Internacional de Basilea, pero no nos mientan los españoles tanto. No se desvíe, vaya claro, por favor, que tenemos mucho cuadro por el año y poco tiempo. 0,4% y 0,5%, es decir, que lo que nos están diciendo es que en el cuarto trimestre fue mejor, bastante mejor, un 20% mejor que el tercer trimestre. Entonces, ahora vamos a desmontarles el tinglao a estos señores. He cogido los cinco principales indicadores de actividad y demanda. El primero son las ventas de grandes empresas, luego el índice de producción industrial, luego la construcción, luego el indicador de confianza de consumidor, que es un indicador adelantado de lo que va a ocurrir. Este fue el que previó en el año 2007 lo que iba a ocurrir en el 2008 y la matriculación de vehículos de carga. ¿Y eso qué importancia tiene? Pues muy sencillo, la matriculación de vehículos de carga está muy correlacionada con la inversión. Lo que pasa es que la inversión tarda meses en tenerse, mientras que la matriculación de vehículos de carga se tiene inmediatamente. Les doy las cifras. La primera es la del tercer trimestre. Las ventas de grandes empresas han pasado, han caído del más 1,2 al más 1,1. El índice de producción industrial del más 1,1 al más 0,1, es decir, un desplome. El índice de la construcción del menos 1,7 al menos 1,9. El índice de confianza del consumidor del menos 5,8 al 10,5. Y la matriculación de vehículos de carga, la inversión se ha desplomado del menos 1 a menos 3. Y entonces me permitirás, señor Cos, ¿cómo tiene usted la osadía y señores de la AIREF? Que bueno, eso los señores de la AIREF lo sabemos, porque el presidente ha cambiado infamia por poder y ha pasado de la AIREF a un ministerio. ¿Cómo narices pueden tener la cara dura de engañar a los españoles de esta manera cuando todos los indicadores de actividad y demanda se han desplomado del tercero al cuarto trimestre del año pasado? Y van y dicen ustedes con un par de narices que hemos crecido al 0,5%. Bueno, no sigo más por ahí porque voy a entrar ya en el impacto económico del coronavirus. De momento lo que tenemos es un proyecto de presupuestos generales del Estado claramente bolivarianos. Bueno, para empezar, los comunistas bolivarianos son decisivos. Ellos son los que han puesto un mayor techo de gasto, 6.000 millones adicionales. Entonces, más impuestos, que son los mayores de nuestra historia, donde va a recaer sobre la clase media y la clase trabajadora, porque esta panda de miserables les va a acabar subiendo el IVA, les va a subir el precio de las comidas, de las hamburguesas y de la comida más barata que utiliza la gente, les va a subir el precio del gasóleo, que no sucede en ningún lugar de Europa. Dice, porque les importa mucho nuestra salud. Si entenderán estos piernas de lo que es bueno o es malo para la salud. Pero fíjense, fíjate los conceptos que manejan estos tíos por primera vez en la historia de España, en la historia presupuestaria de Europa. El presupuesto, que es típicamente chavista, dicen que va a tener impacto de género. ¿Y qué es eso de impacto de género, señora ministra de Hacienda o ministra de Economía? Bueno, explíquenmelo ustedes, ¿qué les va a pasar a las mujeres? ¿Qué les van a dar 500 euros a cada una por ser mujer? Va a tener visión transversal y estratégica. Bueno, estos ignorantes aquí, bueno, terminamos en esto. Crecimiento equilibrado, inclusivo y duradero. Bueno, el crecimiento equilibrado lo han tenido todos los presupuestos desde la transición. Pero lo de inclusivo, bueno, es que es de risa. Y luego, empleo digno, estable y de calidad. Pero ¿cómo narices vais a tener empleo digno, estable y de calidad si estáis persiguiendo a las empresas y las vais a cerrar? Y sobre todo, es que ni empleo siquiera, porque va a haber 300.000 para o más. Y ahora vamos a ver el impacto del que hemos calculado con coronavirus y sin coronavirus. El PIB, en estos presupuestos que les digo, estos presupuestos que son de carcajada, bueno, tan de carcajada que el otro día me decía uno de los directivos de Bruselas que los van a rechazar porque ya tienen ellos más o menos un borrador. ¿Qué os enteréis? Señora ministra de Hacienda y señora ministra de Economía, señora Calviño, que usted conoce bien Bruselas, pero esto ya lo sabe usted. Si lo sé yo, fíjese usted que tiene montones de amigos en Bruselas. Los van a rechazar porque son absolutamente inverosímiles. Pero aquí le ha venido Dios a ver, porque con el virus no tendrán ustedes que pasar la vergüenza. Bueno, vergüenza no sé si pasa mucha. No tendrá que pasar ustedes no sé qué, si tienen bochorno o tienen vergüenza, porque ni tienen vergüenza ni nada que se le parezca el que Bruselas se los eche para atrás por inverosímiles. Bien, el PIB. ¿Qué PIB estaba previsto en estos presupuestos para el año 20? El 1,6%, que es el que está aprobado en este Parlamento Bolivariano. Bien, el cálculo que habíamos hecho nosotros antes del efecto del coronavirus era justo la mitad, el 0,8%. Si luego hay ocasión que no lo creo, les explico los detalles. El déficit, el 1,8% oficial aprobado y el 3,5% que habíamos calculado nosotros sin coronavirus. Y el paro, el 13,6% el oficial y el 14% el real que habíamos calculado nosotros sin coronavirus. ¿Cómo afecta esto al coronavirus? Para el PIB, la estimación nuestra es que el coronavirus nos lleva a crecimiento cero desde el segundo trimestre. Luego les explico cómo queda el segundo trimestre. El déficit, el 5, entre el 5 y el 5,5%. Que sí, Cos, que sí, que el 5,5%, que no tenéis vergüenza. Bien, bueno, vamos a ver. Fíjense, aquí hay una cosa muy importante que les quiero recordar. El 3%, todos los países de Europa estaban por debajo del 3%. Y el año pasado que hicieron toda una serie de trampas, que eso no se lo he dicho por no perder tiempo con ello, primero dijeron que era el 1,8% y ahora dicen ya que es el 2,5%. Pero no es el 2,5%, es el 3,5%. Por lo tanto, el año pasado incumplieron ya. Espero que en Bruselas lo tengan en cuenta. Pero es que este año va a ser del 5% o del 5,5%. Es decir, un endeudamiento salvaje va a tener este país. Porque el gasto ya está aprobado, nos van a meter 6.000 millones adicionales de gasto para el 7% del presupuesto se lo llevan los ministerios podemitas. La verdad es que tenía razón. La única cosa en la que tenía razón, y gracia además, Iglesias, el otro día dijo algo así como «Amigos de las cloacas, ya soy vicepresidente del gobierno». Y la verdad es que tenía razón. Bueno, vamos a ver. Previsión. Primer trimestre, es decir, este. El gobierno ha dicho que el 0,4%. Nosotros habíamos dicho que el 0,2%. Y ahora, como medio trimestre, el 0,01%. Y el segundo trimestre de este año, que va a haber, el turismo va a ser muy afectado, que va a haber muchas fábricas que van a dejar de funcionar, ya hay varias que dejan de funcionar porque no tienen componentes chinos que los necesitaban, pasaremos al menos 0,1%, según nuestra opinión. Al menos 0,1%. Al menos 0,1%. Es decir, nuestra opinión es que el año que viene, perdón, el trimestre que viene, entraremos ya en crecimiento negativo. Es decir, que resumiendo, si ya lo estaban haciendo mal y ya estaba peor de lo que le estaban diciendo, ahora con el coronavirus va todavía a empeorar. Exactamente. O sea, que las recomendaciones de la OCDE son ciertas. ¿Qué es lo que...? ¿Eh? ¿Perdón? Las advertencias de la OCDE son ciertas. Totalmente, totalmente. Pero, ¿qué van a decir esta panda? Porque la verdad es que son una panda. Aunque sea ministro, sois una panda. Pero bien, no, vicepresidente, perdón. ¿Qué es lo que van a decir? Que ellos tenían un plan aquí fenomenal. Que ellos lo estaban haciendo muy bien y que por culpa del coronavirus...